¿Qué es la esencia de identidad? El ideal como un hombre, como lo que él soy, lo que me describo, pero también el ideal como misión. El ideal, por ser un ideal, puede quedar como algo muy abstracto, como un pensamiento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, que este es el momento para lo que nos hemos reunido, es esa idea, ese abstracto, formularlo en una frase síntesis. ¿Qué va a tener? En general, tienen estas dos partes. ¿Quiénes somos, en nuestro caso? ¿Y para qué somos eso? Hay veces que también el ideal nos puede responder a una tercera pregunta, que es, ¿cómo somos eso? ¿Cómo lo somos? Que puede estar desformulado o no, pero que es bueno saberlo. Porque yo puedo decir, por ejemplo, alegremente, para nosotros es esencial, o con esperanza, como ustedes decían recién que les había marcado esa palabra. Bueno, con esperanza, bueno, pero no responde a las otras preguntas, pero sí responde a cómo queremos elevar esta misión. Y a veces es esencial y a veces no. A veces está escondida en el contenido de las otras palabras y a veces lo necesitan expresar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en realidad es esto, ir respondiendo a estas preguntas. ¿No? Y lo que tenemos que hacer es ir formulando este ideal. Y por eso las ideas de fuerza son tan fundamentales. Porque, yo les decía, una frase síntesis, no podemos poner todo en la frase. Y esa frase síntesis va a tener estas partes. Y algo esencial, también, que les quería decir, es que el ideal de curso en la Federación de Madres, que es algo muy hermoso, que se ha mantenido, es siempre la imagen de María que queremos vivir. Pues se podría decir, bueno, no sé, busquemos un rasgo de Cristo y lo vivimos así. Pero no, en la Federación de Madres es el ideal de curso, y en la historia de Yonta siempre ha sido así. Por ahí, otras comunidades, más los varones, lo han cambiado un poco a esto. Pero, en realidad, lo que el Padre quería con los ideales de curso, era que de todas las glorias de María, que son muchísimas, bueno, ¿cuál nosotros vamos a vivir? ¿Cuál es la virtud, la imagen, qué es lo que queremos nosotras vivir? ¿Por qué? Porque el fin de la educación de nuestras comunidades femeninas, todas, es la pequeña María, es María. Entonces, de todos los rasgos que María nos regala, ¿cuál es el nuestro, cuál es el propio? Por ejemplo, ¿no sería lo más correcto decir, bueno, nuestro ideal de curso empieza a imagen de María, queremos ser mujer? Porque es María, María nosotras. Es como que le vamos a describir a María en nuestro ideal de curso. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Le voy a poner un ejemplo, porque es un ideal conocido, ideal de la juventud femenina, argentina, es hija del Padre, portadora del reino. Y en el hija del Padre, portadora del reino, no se está hablando de las jóvenes, se está hablando de la Virgen también. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y están estas dos partes, ¿quiénes somos? Hijas del Padre, portadoras del reino. Hijas del Padre, ¿para qué? Portadoras del reino. ¿Entienden? Estas dos partes, ahora que se formule así, no tiene que ser así, tan taxativo, el hecho de que tengas dos partes te formular, eso lo vamos a ir viendo. Pero para que uno, a estos medios abstractos, lo concrete. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, es preguntarnos, ¿cómo queremos ser María nosotras como curso? En este mundo, en este momento, Dios nos llama por un nombre a través de la mater, bueno, nos está mirando a nosotras, ¿cómo queremos ser María? ¿Qué rasgo, qué imagen de María queremos regalarle al mundo hoy nosotras como curso? Y eso es esencial, porque, por ejemplo, un curso que se llama Verbum Patris, Verbum es un rasgo específico de Cristo, no sería María, ¿entienden? Entonces, en las comunidades femeninas eso se ha mantenido como algo muy hermoso, porque en el cielo nos vamos a dar cuenta de las pequeñas marías, digamos, que hemos vivido estos rasgos. Se comprende hasta ahí, ¿sí? Todas tienen que entenderlo, porque si no, después, o sea, no digo, porque no estamos con esto que es esencial. Firme. Sí, una preguntita nomás. Después, en la práctica, ¿cómo se plasma? ¿Cómo, cómo se plasma? Claro. Es decir, uno enuncia al ideal, ¿no? Y después, ¿cómo lo...? Toda la vida van a estar plasmándolo. En la bandera, en el canto, en los símbolos, en un estilo de vida, en su ideal personal van a ver la conexión. Toda la vida después viene con la plasmación. Tienen un documento. Primero encontré los dos. No, no, pero está bien. Es muy buena la pregunta. Es excelente la pregunta, ¿eh? El tipo de apostolado. Uno hace todo. Claro. Como que todo el tiempo te va a sonar. Todo gira en torno al ideal de curso. Tiene que ser así. Es el nombre con el que nos llamamos después de la Federación de Madres. Es lo que las une siempre. Justo ayer estaba con el curso 4, que cumplió 25 años de estar juntas, ¿no? Es un libro importante. Es un coche largo. Tiene un libro grande. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Y el arco? A mí me llamó la atención en el retiro que leyeron la del 20. 21. ¡Qué tardísimo! Cuando pareció que terminaban... Seguían. 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 más, que es único y que es propio y por eso es tan importante y es tan hermoso bueno, ¿se animan? ¿Usted se anima? Nosotros venimos Nosotras también porque estamos acá Ahora pasa que después de unos años uno dice ¿Gustaría agregarle algo? ¿O reformularlo? En general no sucede porque justamente este día va a ser un momento de gracia para ustedes y no es que va a ser una sola palabra que es darle por ustedes tienen un montón de aspectos en esas palabras que hay mucho contenido no es que uno tan fácilmente va a decir lo queremos reformular es difícil porque hay todo un contenido ya vivido por ustedes al contrario uno va diciendo ay mamá que ideal que tenemos que difícil es cumplirlo llevarlo a la vida que grande que es que hermoso uno siempre va a descubrir rasgos distintos rasgos nuevos en cada etapa de la vida no se agota es una fuente inagotable entonces puede ser que bueno les pasó a las del discurso 21 justamente que desde el consejo que eso también les quería decir les sugirieron un cambio en una expresión y bueno ya lo vieron que se yo y dijeron que no ¿entienden? que no lo querían cambiar que lo habían sacado así que no eso puede pero es esta primera etapa después uno como que dice eso es importante saberlo que el ideal de curso hoy lo formulamos pero hay como un visto del consejo ¿por qué? porque es por lo ortodoxo que tiene que ser digamos porque aunque estoy yo acá bueno no quiere decir que lo tienen que mirar un poquito y después yo creo que es importante saber que es un ideal comunitario que no es un ideal yo no puedo encerrarme en mi opinión y decir esto es lo que quiero esto es lo que quiero porque bueno llega un momento que también es todo consenso no se puede votar entonces bueno la idea es la apertura sobre todo y es algo que yo les vengo implorando desde que fijamos las pechas de que también habíamos hablado de ayudarlas a formular la apertura sobre todo para que es Dios que les va a hablar hoy y si se tienen que sentir identificadas pero a veces pasa que me siento más identificada con esta parte con esto no tanto pero bueno hay cada una pero si tengo que decir si me la juego y esta es mi bandera para siempre y después también otro aspecto es que tratemos de no poner todo lo que queremos porque va a ser imposible como la síntesis la capacidad de resumen que podamos tener es muy importante para este momento puede ser que uno diga bueno la palabra clave es paz ¿no? y la palabra clave no es prioridad es paz pero todo el contenido que tiene eso también hoy lo vamos a fijar puede ser una palabra como síntesis pero que tiene todo un contenido detrás que nos habla muchísimo más de lo que le puede decir esa misma palabra a otra persona por eso se hace después como le decía Marina un documento con todo el contenido con todo lo que tiene vida detrás ¿sí? bueno empezamos ¿les parece? lo que yo les pediría es que me digan las frases las palabras estas que recién veíamos las ideas fuerzas especialmente no solamente ponemos las ideas fuerzas la parte subjetiva no ahora vamos a ir agregando y sacando ustedes tienen la hojita donde puse las ideas fuerzas como para tener algo aproximado pero ustedes me tienen que decir a partir de esta pregunta me voy a ir borrando porque no es de quiénes somos a partir de quiénes somos de esas palabras ¿qué les parece que tendríamos que dejar? ¿vamos de a una? madurez tratar mamá ¿dejar? ¿socar? no dejar alegría también la dejaría transparencia alianza tenés que elegir vos ¿una sola? ¿quiénes somos? ¿cuántas palabras representan lo que somos? eso es lo que les estoy preguntando ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? ¿quiénes somos nosotras? en mediadora por ejemplo si estaba instrumento esperanza y yo no quiero poner mediadora ¿cómo hacen eso? no me dicen y lo agrego hagamos así hagamos así hagamos así hagamos las que no les responden esta pregunta recordando lo que hicimos porque habíamos tachado instrumentos y habíamos dicho en realidad si esos instrumentos son mediadores padres misericordiosos responde a esta pregunta ¿quiénes somos? no no porque es padre no no responde no responde no responde bueno pero pero misericordiosos está mal bueno pero no está pero no vamos a ir a lo específico sí a lo específico desde esta pregunta ¿confianza? no no mediadoras no todas pero ahora ¿a quién somos? esas palabras si representan lo que somos sí traducida ¿a quién somos? ¿a quién somos? ahora están sacando las palabras pero por ejemplo tachamos confianza y en confianza habíamos trabajado que nos escuchaba amor alegre pero eso responde ¿a quiénes somos? somos amor alegre lo que responde a la pregunta ¿a quiénes somos? a lo mejor responde después a otra pregunta pero claro la confianza nosotros sabíamos no pero la están sacando para esta pregunta claro por eso amor alegre no nada se descarta todavía estamos respondiendo a esta primera pregunta también perdón y una aclaración hermana escúlpeme y aparte me he dicho cuando se hable del para que vuelve a todo eso se vuelve a todo eso ahora específicamente vos imaginaste si te tuvieras que poner el vestido de la mater ¿qué vestido te pones? ¿te pones el de madre de esta de misericordioso? ¿te pones el de mediadora? ¿te pones el de la confianza? ya lo dejo sí por eso lo tienen ese vestido el otro vestido bueno es una acción estás en camino pero ¿cómo somos? ¿o para qué? pero no para mí sí esperanza bajo el tiempo ¿pueden responder? ahora mirá la hojita ¿qué es lo que se hable de esta pregunta? ¿qué es lo que se hable de esta pregunta? ¿qué es lo que se hable de esta pregunta? y ahora la idea es que armemos como una frasecita de esto ¿entienden? o el instrumento con otro adjetivo o el instrumento de Dios o el instrumento del Padre misericordioso me hubieran puesto ¿entienden? va a ir cobrando otro matiz pero por ahora lo del instrumento creo que es algo fuerte ¿sí? ¿se sienten y articulados con eso? con el instrumento del Padre ¿sí? yo creo que todos cuando hablamos de por qué estamos acá siempre hablamos de que la Virgen nos eligió en esa elección yo creo que uno siente ese amor por culpa de la Virgen y por eso nos aliamos amada sí totalmente bueno ¿y sería amada solo? además lo que uno es como una respuesta a una búsqueda eterna de que uno busca el amor entonces como curso de sentirse amadas nos da fuerza nos da fuerza nos da fuerza por Dios ser instrumento o sea el ser instrumento es devolver el amor de Dios si es un instrumento primero somos amadas después respondemos a un instrumento a un mejor para qué para ser instrumento porque cuando vos decís una cosa pero de alguna manera nosotros conscientemente nos disponemos como instrumentos claro pero porque sos amada claro porque hay algo que te mueva a eso sos amada creo que sos amada a este amada ¿le quieren agregar algo más que habían dicho recién? ¿qué más? o ya que madre 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 es mucho es un montón es un montón una persona el año de la misericordia sí te encanta a ver que te hicimos un montón como en ese misericordioso yo en el viaje me encontré con una paraguaya que me empezó a hablar de Francisco y estaba re enamorada de Francisco adoptó tres mijitos y le decían la importancia de que los chicos experimenten que le pertenecen. Entonces le decía a los bebés, el pediatra dijo que se acueste con los niños encima, tenía un año y medio y dos y medio el otro niño, porque necesitan tener hasta físicamente esta experiencia de que le pertenecen a ella, que se da con el cordón umbilical y todo eso en la maternidad física, pero a mí me hizo reflexionar mucho, también porque el padre que dice muchísimo a esto de que la mujer, bueno, de que la persona humana necesita saber a quién pertenece. ¿Quién pertenece a quién en este caso? ¿Y por la madre o por la madre o por los hijos? Exacto, y lo mismo, se da en los dos, entonces esto significa esa pertenencia, no estoy sola, no soy de nadie, soy amada, me sostén. Pero además, el ser amado llena muchos vacíos, entonces la palabra amada cubre tanta soledad. Sí, pero la realidad es muy amplia, es muy amplia, abarca un montón de aspectos. Y ahí estamos buscando además la parte misericordiosa de Dios, porque uno puede decir, soy amada del Padre justo, amada del Padre, no, yo me agarro del último salvavidas que tengo, es la misericordia de Dios. Y ahí lo que podríamos hacer es que, como dice, 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 dice Isabel, quizás lo que podemos hacer es puntualizar quién es esta madre, quién es, ustedes habían dicho que era muy fuerte, que es madre, ¿no? Después dijeron esto, que los interpreto es, por lo que usted decía, Elena, el hecho de, o pequeñez, esta experiencia, o, porque dijo, que Dios es el último salvavidas, ¿no? Pecadora, ¿eh? O la miseria, ¿no? Pequeñez, mejor. Pequeñez. Sí. Para disimular. Amada, pecadora. Pecadora, amada. Sí, sí, pecadora. Sí. La miseria implica el pecado, chicas. Del otro lado, la miseria está el pecado, si no, no es el pecado. Sí, sí, pero bueno, pero no vuelano así. No, 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 lo que está, lo que implica el ser amada. El ser amada, ¿por qué? Por Padre misericordioso. Porque Elena había hecho una muy linda reflexión, ¿crees que, Rodutino? Porque no lo ha dicho en eso. Ay, qué sé yo. No, que yo digo que nos aferramos a, como a la faceta, así como decíamos, la faceta de María, bueno, la faceta del Padre misericordioso y a Juli siempre se me representa como que es el último salvavidas que te queda, si vos sos un pecador espantoso y bueno, y siempre tenés la misericordia porque si fuese por la justicia, chao siempre te queda la misericordia de Dios que te perdona entonces es como esa faceta tan grande después sí se van a llamar amadas o que se yo, pero como es el curso y es la imagen de María es por eso que es mejor hacerlo o sea que esos somos esos son listo porque después cada una lo dice amada me encanta ¿a dónde? a a y el de arriba abandono abandono sí, que abandone no sé si tiene mucho decisión pero está bien compromiso ahora sí está abajo hija del padre ahí está contenido los pilares del ser ¿no? claro el forjador del reino es toda la misión la solidaridad la maternidad generosa todo eso está ahí en el forjador en el ser el del hija del padre está el vínculo filial y sobre todo con el padre fundador que fue lo que se destacó siendo en el forjador también ¿me entiendes? sí el trabajo digamos es ser somos amadas del padre es para algo para el que ser amada es todo un trabajo interno que ya tiene una visión para uno y también puede ser esa es la idea ahora que digamos bueno esta hija amada o esta amada del padre ¿para qué es amada? que prega generosa para regalar esperanza puede ser por eso audacia la tachamos ¿a qué les parece? tachamos audacia ¿por qué? no porque no abandono no audacia no lo que yo daría es como como hicimos esta mañana de estas palabras ¿cuáles ustedes ven que se podrían relacionar? ¿se entiende? sí voy de nuevo el método de esta mañana que creo que nos fue ayudando a contar porque son hermosas todas pero y servicio y entrega generosa se pueden juntar y compromiso voy poniéndola ¿no? ¿te parece? entrega generosa abajo sí 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 se pueden juntar esas servicio instrumento también se puede juntar sí también también instrumento y después dejar ver el alma y transparencia también ¿cómo? dejar ver el alma y transparencia también sí ¿cuente con camino? ¿cuente con camino? tiene que borrar servicio arriba ¿de acuerdo? ah sí gracias ¿entendrán totalmente juego que vence ahora otra vez algo se ve al final podríamos solitar este ¿para qué? ¿cómo lo decía yo? este compromiso con entrega servicio sí yo también voy a decir lo mismo si puede hay cosas que son para sembrar el otro digamos la esperanza la confianza alegría 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 y esperanza para dar la confianza si no no vas a dar lo que no tenga ¿y dónde está? ¿qué no vas a hacer? está confirmado eso es no vas a hacer el instrumento que si querés va a ser una esperanza va a regalar esperanza esperar confirmado con confianza educar ¿cómo? ¿no habían dicho que como fueron definiendo la maternidad? sí confirmar confianza educar sí 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 para mí bueno educar es algo para nada queda fiel y alegría y fiel y como abandono yo lo puse pero alegría no lo con esperanza ¿con quién pusieron con esperanza? confirmar dice fiel se fue de borrar porque se fue y esperanza y alegría no lo puse con abandono fiel se puede borrar como abandono ¿y dónde está abandono? no, fiel no se borró no, fiel no se borró no, pues se puede borrar digo, porque yo la la puse yo pero la puse más pensando en nosotros crecer en fidelidad y nos dan y si bueno, lo borro sí pero no va a ninguno no bueno, ahí nos van quedando tenemos esperanza alegría dejar ver el alma y transparencia alegría ¿va con esperanza? ¿no era confirmar? la bajamos acá ah, ah entonces a ver a ver está bien entonces no esperanza con alegría esperanza y alegría de que no lo hicimos y confirmar confianza y educar sí esa está sí, están de acuerdo confianza, educar, confirmar fueron las que unimos recién fuego que vence con audacia entrega generoso servicio instrumento compromiso dejar ver el alma transparencia sí dejar ver el alma transparencia puente y camino ¿sí? de todas estas hagamos como hicimos esta mañana que cada una como empezara a ver cuál absorbe a cuál para mí yo yo hubiera sacado alegría también porque la vea como como la alegría es el comer pero se entrega y lo que pasa es que se entrega en el caso en el trabajo ese es para qué sí no, pero no no, pero no se entrega la esperanza pero podemos poner se entrega generosa se entrega con esperanza y es que generosa alegría se entrega con esperanza en que en ah, sí yo no, pero ahí la esperanza no, no, no pero ahí la esperanza es tuya y no quiere generar la esperanza en el otro se entrega la misión se entrega en generosa alegría en alegre entrega no, la misión es esperanza y alegría en alegre entrega no, no 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 a ver amada del padre misericordioso esperanza y alegría para el mundo para dónde esperanza y alegría para el mundo vaya la rima abajo a ver se entrega generosa amada del padre misericordioso regala esperanza esa es cortita pero puede ser puede ser puede ser no, no la tachamos no la tachamos porque puede ser porque está bien escrita si le pasan elementos después le damos pero amada del padre misericordioso esperanza y alegría para el mundo también también amada del padre misericordioso esperanza y alegría entregada generosamente no me entiendo es como aclarar algo que si la entregas tenés que aclarar que la entregas generosamente es como endiosarse no, no sacarlo de esperanza a mí bueno ahí es el objetivo yo de colombia decir sacarlo de esperanza yo nosotros esperanza y entregar entregadas entregadas no ya está para el mundo que entrega esperanza y alegría que entrega esperanza y alegría o regalo de esperanza y alegría no que entrega me gusta más que entrega el que entrega esperanza y alegría dispuestas a encender el mundo con esperanza y alegría es parecida a la esperanza y alegría ahí como que hay un delay dispuestas es como que no salís dispuestas bueno por ahí esperanza y alegría el dispuesta no me gusta pero enciende el mundo con esperanza y alegría encendo enciende enciende el mundo con esperanza y alegría está buena enciende enciende el mundo con esperanza y alegría ahí está el fuego ahí está el fuego ahí empezó a aparecer el fútbol enciende el mundo con esperanza y alegría no le importa el fuego a mí me encanta encima el fuego no sé por qué me lo sacaron enciende el mundo con esperanza y alegría grabo la palabra dispuesta por enciende como cambia se entrega en generosa alegría me parece que llegamos con enciende el mundo enciende el mundo entonces esta saco o alguien dispuesta o quiere enciender el mundo no, 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 se prendió porque quiere que... no pedir permiso claro, tiene que ser un voluntario es así enciende sin pensarlo sin pensarlo así, te tiras a la noche enciende el mundo con esperanza y alegría enciende el mundo con esperanza y alegría o enciende al mundo enciende al mundo al mundo con esperanza y alegría con esperanza y alegría es el modo eso, es parte de la misión no, no, puede ser, no, no, podría decir tiene razón, es el modo amada del padre y misericordia soncienda al mundo ¿Qué queremos hacer? Con esperanza y alegría puede ser un mundo. Acá me dicen que desaparece la entrega. ¿Vos en la entrega no está? Eso ya está, ¿no era? Ah, que me lo hicieron borrar. Ah, bueno, listo. No, no, listo no. Entrega. No dice que entrega. Entrega que... Puede ser. No, acá, acá. Entrega esperanza y alegría. Se entrega y enciende el mundo, puede ser. No. Es muy largo eso. No, no me gusta. Al encender, estás haciendo algo porque estás entregando. Estás entregando. Al encender, estás entregando, es cierto. Para mí sí. Enciende al mundo con esperanza y alegría. A mí me encanta eso. ¿Por qué? Claro, claro. Enciende el mundo y enciende... Ah, fíjense, si me lo hago. No, no, no. Aquí no es la diferencia. Enciende el mundo. Este es el gramatical, por favor, porque... ...con esperanza y alegría. Sí, me gusta al mundo. Bueno, se puede hacer, lo vemos. Y si no, ¿cuál es otra opción? Sí, está bien. Es a cuatro. Es a cuatro. A ver, espera, hagamos así, hagamos porque ya no sé. Sí. No, no, no. No, no. Cada una, piense de estas cuatro, ¿cuál les parece? Una pregunta, mi amiga, no sé si bien. A ver, enciende el mundo o enciende al mundo. ¿Qué significa? ¿A quién? Para que no quieran ser a la iglesia, porque hay tendencias que creó. Bueno, esto hay que anotarlo. Esto no tiene... Tienes que anotar todo. Esto no figura como algo. A mí me hace acordar... Yo igual tengo la foto. Esa imagen de la chimenea, que están los carboncitos así apagaditos apenas, y uno agarra la abanica y sale el fuego. Claro, verdad. A mí me suena eso. Que tiene que haber podido confirmar. Eso es. Lo que uno es... No, no. Es que yo... Lo que tengo que hacer es anotar al mundo. Claro, para que sea. La esperanza está. O sea, todas estas cosas, el hombre de hoy las tiene. No lo sabe. Es como nosotros cuando nos sentimos amadas. Bueno, hay que encendernos amadas. Exacto. A mí encender es no tanto prender el fuego, sino abanicar. Y que empiece a... Y eso va a ir contagiando al alentro. Y encender es algo que está apagado, algo que está dormido. Está casi apagado, sí. Lo despertás. Si hubo fuego... Dar aire. ¿Cómo estar atenta a lo que la cosa está mal? Hablando de los abanicos. Hablando de los abanicos. Mirá, yo... Y los calores. Por eso. Yo tengo un fuego. ¿Se está llamando, Marisú? Venga. No, yo estoy pensando. Por eso me estoy preguntando. No, no. A veces hay algo que me quisiera rescatar de otro. Me gusta más eso de encender. La probasa es que le entregas... No, a veces no tengo algo que me hagan. No, no. La esperanza de alegría significa lo mismo. Porque... Con esperanza. Con esperanza se sobreentiende que es... El mundo se lleve de esperanza y alegría. No, que me hagan. Hagamos así. Digamos, resumir la cuenta. Sí. Y después vamos a ofrecer las modificaciones de las frases. Sí, pero no, sí, gracias. Así es que no... No. No se lo matan. Mira, gracias. Sí. Amada del Padre Vicente Orilloso, para encender al mundo con esperanza y alegría. Para encender. Ah, no, perdón. No, no, porque contesté el paso. Perdón. No. Sí. A mí me gusta, Amada del Padre Misericordioso, enciende al mundo. Hasta ahí. Porque la verdad que la campaña de Scioli me hizo sonar la palabra esperanza de una manera espantosa. Entonces, nada. Es más que la de Scioli. No, por eso. Pero con la connotación que me trae al día de hoy, es que, digamos, yo ya sé que tengo que encender al mundo es con esperanza y alegría, y creo que en el documento va a haber más todavía que eso, mucho más, y todo en una sintonía de la alegría y la esperanza. Pero no sé si lo pondría como slogan, o sea, como frase. Bueno, después entonces la segunda. Después vemos cómo. Bueno, pero me preguntaron, por eso lo digo. Yo, Amada del Padre Misericordioso, enciende al mundo con esperanza y alegría, o con alegría y esperanza. Amada del Padre Misericordioso, enciende al mundo con esperanza y alegría. Yo creo que si entrego, entrego y entregué. Enciendo, 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 enciendo. Se va contestando. Sigo encendiendo, ¿no? Es como que sigo encendiendo. Es infinito. Es como que entrego, entregué y como, es tu problema. A ver si está bueno, solamente entrega. Se va a quemar. Sí, está difícil, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Pero en este caso no encendés para quemar. Encendés para dar. Yo, Amada del Padre Misericordioso, enciende al mundo con esperanza y alegría, porque ser amada por el Padre Misericordioso es tan grandioso que qué menos que encender al mundo. O sea, es una respuesta con tanto impulso el sentirte amada que, no sé si es con esperanza y alegría, es encender al mundo la llena. O sea, me implica salir, pero como el ser amado por el Padre Misericordioso es muy fuerte y lo que venga después es un envío natural. Pero si me gusta, enciende al mundo con esperanza y alegría. Pero también podría no estar esperanza y alegría, ¿verdad? Yo estoy en tronco, pero bueno, Amada del Padre Misericordioso, enciende al mundo con esperanza y alegría, pero en realidad, el tema de entrega me identifica más que encender. O sea, si me dijeran, yo prefiero, no sé si encender, si me preguntaran, prefiero entregarme, que si el otro se enciende o no, no sé. Pero yo como actitud, como cómo, para qué, es porque yo me entrego. No sé si se enciendo o no. O sea, lo que más me hace a mí es entregarme. Si se enciendo, no sé. Pero bueno, pero entiendo el sentido de encender al mundo. Pero como misión mía es entregarme. O sea, pero bueno. ¿Tengo dos tocos y no los puedo?